Grande 107.5, puros trancasos. Y ahora con ustedes, la cruce en mi show, mi comunidad, mi comunidad, mi comunidad, mi comunidad. Bienvenidos a este noticiero, mi comunidad. Esta voz de los latinos la transmitimos en la grande 107.5 de frecuencia modulada desde Austin, Texas. En Honduras habrá elecciones a finales de este año. El presidente, Juan Orlando Hernández, busca la reelección, pero se enfrenta a resistencias y a una oposición que todo indica que postulará a un personaje popular y polémico. Se trata de Salvador Nasralla, un conductor de programas de concursos de la televisión en Honduras y cronista deportivo. En el programa de hoy tenemos en la línea al doctor Rafael de la Peña, psicoanalista, experto en el lenguaje corporal y en lectura del rostro, quien nos hablará sobre este polémico aspirante presidencial. Buenos días, doctor Rafael de la Peña. Gracias por la invitación, gracias por invitarme a su distinguido programa. Doctor Rafael, acudimos a usted como reconocido experto en el lenguaje no verbal, para que nos ayude a realizar el análisis de algunos videos que nos han enviado sobre este político Salvador Nasralla, ya que en las últimas semanas ha estado causando revuelo en redes sociales de aquel país centroamericano que se encuentra en temporada electoral. Opiniones diversas se han desatado en las redes sociales y hay incluso quienes lo nombran como el Donald Trump de Honduras. Pero no quiero ser yo quien haga comentarios o emita opiniones, usted es el experto. Sí, mire, el equipo interdisciplinario que trabaja conmigo en la Universidad de Nueva York realizó una evaluación de varios de los videos de entrevistas y discursos de este personaje político e hicimos una serie de análisis, ¿verdad?, sobre las características que está expresando verbales y no verbales, que nos dan un resultado, pues, sobre su personalidad. Doctor de la Peña, ¿qué han encontrado ustedes en este análisis? Sí, el lenguaje no verbal es una sustracción mental que nos permite elaborar o conocer parte muy importante del perfil oculto de una persona. A través de los videos que pudimos analizar, nos indican, sobre todo los más recientes, que tienen que ver con acontecimientos políticos ocurridos en los últimos días en ese país. Es una serie de trastornos, de índole emocional, que se ponen en evidencia en la furia y en la pérdida del control. Una gente que no sabe manejar correctamente sus sentimientos, sus ideas, sus pensamientos, que, a como va pasando el tiempo, a como va transcurriendo los acontecimientos, va reaccionando sin pensarlo. No es usual que una persona como él, que es un experto en comunicación, que es un experto en medios de comunicación, aparezca dando mensajes equivocados cuando lo que quiere y le conviene es transmitir confianza y seguridad. Lo que el discurso verbal y no verbal que analizamos transmiten es todo lo contrario. Una persona desesperada, miedo al futuro, inseguro, con algo oculto en lo que no hemos podido descifrar todavía, porque, vaya, trae algo de su pasado que no ha podido cerrar, vaya. Entonces, ¿no tiene razón esa gente que dice que en Honduras ha surgido otro Donald Trump? Bueno, se trata, más bien, de una persona evidentemente egoísta, narcisista, con delirio de grandeza, algo que es muy común de encontrar en esta especie de políticos que verdaderamente se sienten seres superiores, algo así como los vecías, que tienen que salvar al mundo, que creen que sus ideas son las únicas en las que se sustenta el bienestar de un país. En este análisis logramos concluir también que tiene algunos rasgos de las personalidades de Donald Trump, como cuando hace su relación con las mujeres, no las tolera como seres pensantes, por eso las trata como seres inferiores, quizás producto de un trama de la infancia no superado, que no ha resuelto y es muy intolerante, por eso frente a la crítica se pone a la defensiva, levanta la cara, muestra los orificios de la nariz, en una señal inconsciente de lo que retrata muy bien como una persona con intolerancia a la frustración. Pero entonces, ¿por qué la gente en Honduras lo ve como posible candidato presidencial? Como todo personaje experto en televisión, esta persona trata de ocultar detrás de una sonrisa fingida y nerviosa, un enfurecimiento que le cuesta trabajo contener, sobre todo cuando las cosas no le salen bien, sus constantes ademanes, la forma en que tuercen los labios, la expresión de sus cejas, la forma en cómo abren los ojos, todo detona a una persona desquiciada, a un paso de la esquizofrenia, podría decir yo, en mi vasta experiencia con este tipo de análisis, te podría decir que es una persona que está en un grado mental grave, sobre todo por sus acciones, ¿no? Creo que si las cosas no le salen como plantea, él mismo va a reestruir la imagen que ha construido, y la gente se preguntará si valdrá la pena votar por él, si representa la seguridad que buscan los electores, o si por el contrario es un salto al vacío como el que sentimos ahora los electores acá en los Estados Unidos como el presidente Trump. Muy bien, muchas gracias doctor Rafael de la Peña, interesante el análisis que nos ha compartido hoy, y esperamos que participe con nosotros en los siguientes segmentos especiales, que a petición de la comunidad hondureña en Estados Unidos, estaremos transmitiendo en próximos programas, para que nos revele sus análisis de los otros candidatos a la presidencia de Honduras. Con gusto, es interesante todo lo que se puede describir con el lenguaje corporal de estos candidatos, les agradezco enormemente la invitación en su espacio radiofónico, gracias a la audiencia, y por supuesto, en el momento en que ustedes me requieran, yo con mucho gusto hago el análisis, no solo de los demás políticos, de quienes ustedes me inviten a colaborar, lo hacemos con todo gusto, hay muchísimos personajes en la vida social, en la vida política, en la vida cultural, y te agradezco mucho la invitación, muchísimas gracias. Gracias doctor, volvemos con más noticias después del segmento publicitario, esto es Mi Comunidad en La Grande, 107.5 FM. La Grande 107.5, puros trancasos.